Información de último minuto señalan de que el estado de salud del senador Alejandro Navarro se ha visto desmejorado y que su situación sería de gravedad. Los medios de comunicación ya están informando respecto de que después de la operación de la intervención quirúrgica que se le hicieron al hospital La Higuera no ha tenido una reacción favorable, lo que según dice el parte médico y los medios de comunicación y principalmente sus asesores que están en ese lugar. Así que bueno, hacemos nuevamente votos de acá de Radio AND para su pronta mejoría y a orar, a pedir por la salud de este gran hombre, este gran luchador que tanto le ha dado a nuestro país denunciando la injusticia, denunciando las desigualdades, denunciando las inhumanidades, las morbosidades del sistema capitalista y neoliberal. Así que Alejandro, tienes que mejorarte. ¡Fuerza! AND informa